¿Quién no recuerda auténticas bestias de la marca de Huawei como el Huawei Mate 20, el P20 o el Mate 20 Live? Sin duda auténticos telefonazos que a pesar de venir de China, tenían unas excelentes características y también mantenían un buen precio en el mercado. Todo eso cambió cuando la nación del fuego atacó y Estados Unidos decidió vetar a la marca, pero eso no significa que aún existan alternativas que sean prácticamente la misma Huawei en el mercado, pero con otro nombre. Si tú quieres conocer ese teléfono, te invito a que te quedes en este video. Como siempre, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto. Pero antes de comenzar con el tema principal del video, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis y obviamente no hace falta que yo vuelva a mencionar que cuando lleguemos a los 250.000 suscriptores, volveré a sortear un teléfono totalmente gratis y con solo estar suscrito a mi canal de YouTube, probablemente tengas la suerte de que te toque ese celular. Recuerdo que a los 200.000 suscriptores que fue prácticamente ayer, regalé uno y un afortunado suscriptor no se podía creer que le llegó su celular. Así que suscríbete, porque estamos a tan solo 10.000 suscriptores de llegar a esa cifra. Pero además de esto, coméntame aquí abajo si alguna vez has tenido un celular de la marca Huawei y qué teléfono fue, además de qué experiencia te dio. Hoy en día, es muy difícil recomendar un teléfono que pertenezca a la marca de Huawei y esto es debido al veto de los Estados Unidos. Veto que hizo que la marca no solamente no pudiera contar con los servicios de Google, sino que también no pudiera contar con los procesadores de las empresas norteamericanas como por ejemplo Qualcomm y los Qualcomm Snapdragon, que sabemos que hoy en día siguen siendo los mejores procesadores que puede tener un dispositivo móvil, quedando prácticamente obsoleta en cuanto a compatibilidad con las aplicaciones y también en cuanto a potencia y procesador. Pero Huawei tenía una submarca bajo su manga que se llamaba Honor. Huawei decidió que esta misma marca ya no formara parte de su grupo y fuera una marca independiente para así poder saltarse el veto de los Estados Unidos que también iba a afectar a la misma Honor. Y me parece que esta fue la estrategia para Huawei permanecer en el mercado latino y europeo sin tener problemas con el veto de los Estados Unidos. Y a pesar de que Honor ya sea una marca independiente entre muchas comillas, cuando tú usas un celular de Honor te da las sensaciones de que tienes un celular de Huawei entre las manos porque oye, es directamente la hija de Huawei. Así que es una excelente opción de compra porque es como tener un celular de Huawei pero con los servicios de Google y los últimos procesadores más potentes y que dan un mejor rendimiento hoy en día. Y es por esto que hoy te vengo a recomendar una auténtica bestia que pertenece a la marca Honor que podría ser directamente la misma Huawei y estoy hablando del Honor 200 Pro. Pero antes de que te salgas del video, quédate porque al final te voy a decir al precio lo positivo y lo negativo de este Honor 200 Pro. Un celular que para empezar fue anunciado en mayo del año 2024, hace exactamente 4 meses con un precio de salida de 700 dólares, pero tranquilo, tranquilo. Ese no es el precio ni de cerca el que se consigue hoy en día ya que ha visto devaluado su precio de lanzamiento en casi un 50% en tan solo 4 meses desde el momento que fue anunciado este teléfono. Así que no tienes que preocuparte. Pero vamos a comenzar repasando las características de este Honor 200 Pro, lo bueno y lo malo. Para empezar, el diseño. La parte tercera de este celular nos recuerda directamente a lo que podría ser un celular de Huawei con ese módulo de cámaras encapsulado en una especie de píldora que a unas personas les puede gustar más o menos. El propio diseño de la carcasa me parece que es un puntazo, al menos en el color blanco donde se ve un degrade en el color blanco con una especie de escarchado que a mi parecer es bastante bonito, pero los materiales de construcción de este celular tenemos en la mayoría plástico, cosa que lo hace algo resistente a las caídas y además tenemos un diseño resistente a las salpicaduras con certificación y resistencia al agua y polvo y P55 y un peso de tan solo 199 gramos. Ya sabemos que el diseño es algo subjetivo y a algunas personas les puede gustar más o menos eso ya depende de los gustos que tengamos cada uno como persona. Pero pasemos a uno de los puntos más fuertes de este celular su pantalla que tiene una diagonal de 6,78 pulgadas de un panel del tipo OLED con resolución 1.5K y 3840 Hz de frecuencia de parpadeo de imagen para evitar la fatiga visual. Ya por ahí tenemos un excelente puntazo. Además de esto, cuenta con un pico de brillo máximo de hasta 4000 nits superando otros celulares que pertenecen a marcas más populares como por ejemplo los iPhone o el último Samsung Galaxy S24 Ultra. Y es que de hecho es lo primero que notas a la hora de comparar este Honor 200 Pro con otros celulares. El brillo tan increíble que tiene su pantalla que nos sirve muchísimo a la hora de usar el celular en exteriores donde el sol puede pegarle a la pantalla y hacer que no podamos disfrutar tan bien del contenido. Créeme que con este celular esto no te va a pasar. Además, cuenta con 120 Hz de tasa de refresco y es más o menos lo estándar hoy en día en celulares que tienen el rango de precio que tiene este Honor 200 Pro con una pantalla con profundidad de colores de hasta 10 bits y bordes Edge que a pesar de que a algunas personas no les guste mucho por toques erróneos en este teléfono no vas a tener ese problema. Recordemos que Huawei fue una de las primeras marcas en incluir los bordes curvos porque obviamente sabemos que prácticamente la primera fue Samsung pero al menos fue una de las primeras en hacerlo totalmente bien porque cuando yo tuve celulares de la marca Huawei que tenían bordes curvados no tenía ningún problema con toques erróneos o toques fantasmas en la pantalla y eso lo sigue manteniendo la empresa hoy en día a pesar de que esté vendida bajo otro nombre. Bueno, de la pantalla no me voy a hablar mucho porque como dije es de las mejores del mercado y de hecho es la mejor por el rango de precio en el que se encuentra este celular perfecta tanto para el consumo de contenido multimedia como para el juego o también para ver fotografías porque ese es otro punto muy fuerte de este Honor 200 Pro sus sensores fotográficos teniendo 3 en la parte trasera un lente principal de 50 megapíxeles Omnivision OBH9000 un lente gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles Sony IMX 856 el lente gran angular la verdad es que lo han dejado algo olvidado y no fue el principal enfoque de la marca para mejorar donde si vemos un excelente resultado fotográfico es cuando utilizamos su sensor principal de 50 megapíxeles sobre todo en la fotografía retrato ya que la empresa se asoció con una marca muy popular en cuanto a fotografías retrato y se nota muchísimo el bokeh que tienen las fotografías retrato en este celular que llega a ser mejor que teléfonos como por ejemplo el Samsung Galaxy o los Google Pixel y eso la verdad se dice fácil pero superar a marcas que ya son auténticos titanes y forajidos en esto de la fotografía móvil la verdad es que es un puntazo muy pero que muy bueno además de esto los sensores fotográficos cuentan con estabilización óptica de imagen y grabación de video en 4K lo único negativo que yo le podría ver a estos sensores fotográficos es que en situaciones que no hay buenas condiciones de luz no solamente te saca unas fotografías algo regulares sino que también juega con los colores y la inteligencia artificial de manera negativa el posprocesado de imagen como que se vuelve un 8 y te entrega colores que no son para nada reales esto lo podemos apreciar mejor cuando le tomamos fotografías por ejemplo a un atardecer que te da resultados fotográficos como si fueran plenas 2 de la tarde en la fotografía y esto es algo que no es real literalmente le quieres tomar la foto a un atardecer y parece que estás en pleno mediodía pero eso ya son cuestiones de inteligencia artificial y posprocesado de imagen que la marca con una actualización puede mejorar mucho la calidad de la cámara en general es muy pero que muy buena y también la calidad de la cámara para selfies así que si me lo preguntas a mi es otro puntazo por parte de la marca Honor pero esto no es solamente un celular que tiene buena pantalla y buenos sensores fotográficos aquí también tenemos un buen y potente procesador como lo es el cual con el Snapdragon 8S G3 que ya va, ya va, ya sé lo que me vas a decir oye Pry, pero este no es el mismo procesador que incluye el Poco F6 y el Realme GT6 que se calienta muchísimo para empezar, sí, lo tienen el Poco F6 y el Realme GT6 pero no se calienta tanto como en esos celulares y no es por hacer marketing ni tampoco hablar bien del Honor 200 Pro sino que es una realidad esto es debido a que el Honor 200 Pro tiene capado al Snapdragon 8S G3 hasta el 80% de su potencia haciendo que el procesador realmente nunca use el 100% de su capacidad para que no te queme los dedos y a pesar de esto, esta plataforma móvil sigue sufriendo de Tetma Trolling lo que significa que cuando llega un momento que tiene uso prolongado el celular el rendimiento tiene que bajar para bajar las temperaturas del propio procesador porque sí, sigue llegando hasta 45 o 46 grados de temperatura aunque está muy lejos de los 53 o 54 grados a los que llega el Poco F6 o el Realme GT6 a pesar de que este Snapdragon 8S G3 esté capado hasta el 80% de su rendimiento por software sigue dando un excelente rendimiento más o menos 1.300.000 puntos en AnTuTu y eso hoy en día es potencia suficiente para situarlo con un rendimiento mejor que el 96% de todos los teléfonos que existen en el mundo siendo suficiente para poder mover cualquier tarea que le exijas a este celular también para correr cualquier juego exigente en la configuración gráfica más exigente usar cualquier aplicación que necesites en el día a día tanto sea para trabajo o para diseñar o lo que sea que hagas en tu dispositivo móvil para tener un buen desempeño laboral lo vas a hacer sin ningún tipo de problema en este Honor y será así de cara a al menos 3 años porque créeme que estamos llegando a un pico ya de potencia en cuanto a procesadores y parece ser que ya no podemos mejorar más de lo que estamos llegando y las actualizaciones en cuanto a procesadores son cada vez más pequeñas lo que hace que los teléfonos de hace 1 o 2 años atrás sigan siendo casi igual de potentes que los que vemos a día de hoy vamos que en términos generales significa que el Honor 200 Pro tiene músculo para hacer lo que sea que le vayas a exigir a este teléfono sin ningún tipo de problema además vienen configuraciones de memoria RAM y almacenamiento interno de 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno 12 con 512 16 con 512 y 16 GB de RAM hasta con 1 TB de almacenamiento interno así que ya sabes si le vas a sacar mucho provecho a los sensores fotográficos si quieres guardar muchas fotos en tu celular te recomiendo que vayas por una versión con mucha capacidad de almacenamiento interno pero ahora sí vamos a hablar de los puntos algo negativos de este celular que desde mi punto de vista son tan solo dos la calidad de video no es tan buena y el volumen es algo bajo pasando ya a un tema de la batería aquí tenemos 5200 mAh que este lo puse como en un punto positivo y negativo ¿por qué? porque sí, tenemos una buena capacidad de batería pero también tenemos compatibilidad de 100W de carga rápida el problema radica en que algunas versiones vienen con el cargador directamente en la caja y otras no lo cual me parece algo totalmente estúpido Honor debe incluir directamente o todas las versiones con el cargador en la caja o todas las versiones sin el cargador en la caja pero parece ser que algunos distribuidores no tienen el cargador de la caja totalmente nuevo el celular y otros distribuidores más certificados por Honor si vienen con versiones con el cargador directamente en la caja así que Honor, decidete como dicen en mi país ¿eres mono o eres sardilla? además de esto tenemos una carga inalámbrica que llega hasta 66W y si me lo preguntas a mí nada mal además de compatibilidad con la carga inversa para por ejemplo a través de la carga inalámbrica cargar nuestros auriculares inalámbricos así que nada mal y ahora si Prime ¿cuál es el precio de este Honor 200 Pro? bueno antes de decirte el precio también debo decirte que este celular si es compatible con todos los servicios de Google viene directamente con Android 14 y Honor promete actualizar de Android por hasta 4 años lo que significa que el teléfono va a llegar hasta Android 18 sin problemas y actualizando bastante bien y esto suponiendo que hoy en día es lo mínimo que necesitamos en un teléfono de Android hay que aplaudirle a la marca Honor si bien al momento de su salida como dije al principio de mi video tenía un precio de casi 700 dólares hoy en día lo puedes conseguir en AliExpress por 442 dólares en el mercado mexicano tiene un precio de alrededor de 480 dólares que si bien no es para nada un celular económico estamos hablando de un celular de gama media alta y que me parece que por las características los materiales de construcción y el rendimiento que te va a dar este Honor 200 Pro no es para nada un precio descabellado y es por esto que lo coroné como la bestia de Huawei más barata que vale la pena en este año 2024 pero como siempre familia cuéntame tú ¿te parece que tenemos una bestia entre las manos o por otra parte estoy vendiendo humo? yo como siempre te estaré leyendo y dando corazones sin más nada que decirte me caño engaña me llamo Prank y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!